¿Qué significa el peso de la economía? El doctor Sergio Lagunas Puls, profesor e investigador titular en el área de Economía y Negocios en la Universidad del Caribe y doctor en Desarrollo Económico, explicó que vivimos una situación económica complicada no solo en México, sino a nivel mundial. Es una situación complicada, complicada no nada más para México, es una situación complicada a nivel mundial. Se está viviendo un momento que es importante para precisamente establecer las menciones nuevas a niveles macroeconómicos y poderse adaptar a las condiciones que no son las mejores en este momento. Un momento importante para establecer las menciones nuevas a niveles macroeconómicos y poder adaptarnos a las condiciones. No solo vivimos de la producción y consumo nacional, y en México tenemos incluso por tradición una dependencia hacia la cuestión del petróleo y el sector agropecuario. Sin embargo, en México aún seguimos comprando más de lo que vendemos, es decir, importamos más de lo que exportamos. Por ende, los productos que compramos tienden a valer más para nosotros. El resultado es un incremento en los precios y al final nuestro bolsillo es el que tiene que absorber los gastos. Es decir, nuestro peso vale un poco menos y a este efecto se le conoce como depreciación. La depreciación en sí es cuando nosotros tendríamos que dar más de nuestra moneda por un dólar. Esa es la depreciación. ¿Cómo se deprecia? Bueno, pues ahora tenemos que dar un poquito más de nuestros pesos por el mismo dólar que antes dábamos un poquito menos de pesos. ¿Qué sucede con esto? Cuando se retira capitales de los países, por ejemplo, países como México, entonces tiende precisamente a tener menos cantidad de cierta moneda. Entonces lo poco que queda, pues adquiere un mayor valor con respecto a lo que se tiene. El efecto positivo es para el sector exportador, porque es más atractivo para el extranjero adquirir productos o servicios más baratos, y por ende existir mayor demanda, por ejemplo, como el que tiene el turismo, comentó el doctor Sergio. Son situaciones preocupantes, pero por ello aconsejamos a la ciudadanía cuidar su dinero, adquirir productos mexicanos y ahora sí, amarrarse un poco más el cinturón. Sin embargo, hay que quitarnos de nuestro imaginario la idea de que una depreciación es necesariamente mala. Al hacerlo, dejaríamos atrás aquella frase de defender al peso como un perro y abriríamos paso a una herramienta capaz de ayudar a la expansión de la economía mexicana.